de 10 personas. ¿Pero quién se lo había dicho a Max? El presidente de la CIR. El presidente de la CIR le dijo a Max que la presidenta de LINE Guadalupe Tadell le dio por adelantado los datos. Le había dicho que había ganado, Claudia. Y por eso la felicitación fue una adelantada. Y dice la presidenta de LINE que no es cierto, dice la Cámara que no es cierto. Max Cortázar, ¿cómo estás, Max? Buenos días. Muy bien, muy bien, mi querida Susana. Muy buenos días a todos, a tu auditorio. Me da gusto saludarte. Igualmente, antes de tocar el tema de la CIR, sí quisiera decir que con quien estabas hablando hace rato, que es Marco Cortés, bueno, pues creo que hasta esperar unos anuncios le molesta, ¿no? Y dice que él decía que pedía el voto por Xochitl. Oye, faltaba menos. Era una de sus grandes responsabilidades. Yo sí, antes de tocarte ese tema, sí quisiera aclarar varios puntos que escuché de Marco. Y uno de ellos es, el primero es, por supuesto que hubo una intervención del gobierno, por supuesto que el presidente violó la ley constantemente, por supuesto que los siervos de la nación estuvieron en la calle mintiendo, diciendo que íbamos a quitar los programas sociales. Por supuesto que eso es correcto, y eso creo que no debe volver a pasar, y creo que las autoridades deben ser mucho más enérgicas, deben sanciones más altas, para que en este país en el futuro, ni el presidente ni ningún gobernante se pueda meter en elecciones. Eso no puede volver a pasar, y si hay que hacer un llamado muy enérgico, tanto al INE como al Tribunal Electoral, e incluso poner una ley, y meter una iniciativa muy clara, que esto ya no pueda seguir sucediendo, porque sí sucedió. Eso es correcto. Pero por la otra parte, también es importante la autocrítica. La verdad, yo escucho a Marco, y parece que estuviera escuchando un presidente de un partido, que ganó una elección por 100 puntos. Si no encuentran la respuesta. No, no, no. Es que, por favor, a ver, punto número uno, por supuesto que hubo errores, los errores, pero por supuesto que hubo, dijéramos, fauls y faltas, y por parte del gobierno, y es evidente, y lo vimos todos. Bueno, incluso hasta ellos mismos se acusaron en su proceso interno, de que había intervenido el mismo gobierno a favor de un candidato. Correcto. Eso está claro. Pero también miren la otra parte de dónde fallamos nosotros, porque hay un mensaje muy claro, de un 30% de la población que te dijo, oye, yo no, yo no estoy contigo, y luego hubo otro 60% de la población que ni siquiera salió a votar, ¿no? Y aquí, aquí se tiene que dar muy claro. Y lo primero es, a ver, ¿en qué momento? ¿Cómo se construyó? ¿Cómo se construyen las elecciones? Hace rato en una entrevista me preguntaban a Susana, oye, ¿y cuándo empieza? ¿Cuándo vuelven a empezar para el siguiente proceso? ¿Cómo le van a hacer? Santier, ¿eh? ¿Vuelves de la semana pasada? Van a pasar. O sea, por Dios. A ver, Marco Cortieres tiene que reconocer que abandonó por completo los municipios, las zonas rurales, los llanos, que no hubo cuadrillas de los partidos recorriendo, una práctica que el PAN hizo durante muchísimos años, desde los 80, y el PRI también, ¿eh? Y también lo abandonó. Y el PRI también, por supuesto. Yo no hablo mucho del PRI, no conozco sus entrañas, nunca he estado en el PRI, pero sí puedo hablar perfectamente del PAN. Lo dejaron abandonado, no se dieron cuenta, ellos, ellos no se dieron cuenta durante varios años, de, 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 dijéramos el, el, el talud que se nos venía encima, ¿por qué no se dieron cuenta? Porque no estuvieron en la calle. Claro. Porque lo que ha, lo que ha hecho los últimos 12 años la administración panista, es repartirse las candiduras, las candidaturas entre amigos, o sea, por eso se pierden gobernaturas contra un contrincante como el, del PAN, como pasó en Yucatán. el huacho fue panista durante toda su vida, que quién es el que gana Yucatán, porque seguramente lo hicieron un lado, y porque seguramente eso pasó en todo el país, tiene que tener un, una autocrítica clara de qué nos pasó, se tiene que reconstruir el partido, tiene que cambiar al 100%, de repente. No sé, no sé si lo veo, Max, o sea. Yo lo sé, lo sé, pero tienen que hacer el intento de hacerlo. O sea, cuando uno pide que Marco Cortés tiene que renunciar, como pasó ayer con muchos gobernadores, no es porque Marco Cortés te caiga mal, te caiga bien, sea tu amigo, no sea tu amigo, es porque tienes que mandarle un mensaje claro a la sociedad, de que entendiste el mensaje, y de que te tienes que renovar. ¿Qué pasa con un equipo de fútbol que juega un partido, juega una final, o juega una semifinal, y pierde, y pierde por una, por un número de goles? Exacto. Pues que es lo primero que pasa. Pues sacan al entrenador, al director. Es correcto, es correcto, ¿por qué? Porque tiene que mandar un mensaje a la gente, de que vamos a cambiar, de que tenemos que modificar eso, de que el Partido Acción Nacional se tiene que abrir. Tú imagínate, el Partido Acción Nacional lleva más de 12 años con el mismo padrón, sin haberlo abierto a la sociedad, ahí vimos a la marea rosa, vimos a tanta gente queriendo participar, y a un partido cerrado, ¿y por qué un partido cerrado? Porque así controlas el partido, así controlas las candidaturas, así pones a quien tú quieres, y no generas nuevos valores, no generas nuevos liderazgos. Nuevos cuadros, nada, nada, nada. Es correcto, entonces, yo la verdad, una de las principales cosas que le tenemos que mandar el mensaje a la sociedad, es que entendimos, que entendimos qué pasó, que entendieron el mensaje. Déjame cruzar el corte, Max, por favor. Nueve y media, gracias por mantenerte en la línea, Max Cortázar, ex vicecoordinador de la campaña presidencial de Xochitl Galvez. Max, bueno, pues ya me decías que se tiene que ser una autocrítica, Marco Cortés, pues Xochitl Galvez me narró aquí los dos momentos más incómodos, en los que le alzó la voz, Marco Cortés a Xochitl, el primero, tras terminar el primer debate, donde le dijo que lo había hecho muy mal, y lo dijo delante de mucha gente, el segundo, después de que se enteró que había llamado a Claudia Sheinbaum para felicitarla, y que le había subido el tono de voz, a tal grado que había tenido que salir alguien a defenderla, digamos, a calmar a Marco Cortés. Marco dice, si es necesario, le ofrezco una disculpa, pero sostengo que tengo razón, Max. Mira, cuando dice eso, te das cuenta que es un hombre que no se ha dado cuenta de nada, que nunca se dio cuenta de nada. Él habla de autocrítica, pero habla sobre la campaña, no acepta una autocrítica sobre lo que pasó, y sobre lo que él hizo, y su administración hizo, que es todas las cosas que te estoy narrando, desde el trabajo territorial, desde el trabajo municipal, nunca lo hicieron, ahora dice, nosotros pedíamos el voto, bueno, faltaba menos, pues si no nos estaba haciendo un favor, ¿no? Y luego la otra parte, por supuesto que sí, y después del primer debate, no solamente alzó la voz, fue grosero, no fue grosero, fue insensible, ¿no? Como lo está haciendo, y como estamos viendo que es un hombre que no se da cuenta de lo que pasó, y donde tiene que ser, y por supuesto que del lado de la campaña también reconocemos, nos equivocamos, claro que nos equivocamos, en muchos de los mensajes, este, nuestros números nos mandaban cierta estrategia, que nosotros tomamos, porque pues bueno, son los cualitativos, los cuantitativos, se toman para hacer la estrategia, es evidente que también nosotros cometimos errores, nos fallaron muchas cosas, por supuesto que lo reconocemos, se me hace increíble que este señor no pueda reconocerlo, y claro, así te lo digo, sí fue grosero, y desde el primer debate, que es una cosa que yo menciono, porque era muy privada, porque habíamos mucha gente ahí, pero Xochitl ya lo hizo público, por supuesto que fue un hombre muy grosero, en un momento muy difícil de la campaña, donde las cosas no iban bien, donde el mismo presidente del PRI, Alejandro Moreno, se portó cariñoso, cercano, vamos para adelante, igual que Zambrano, si a una candidata no se le dice eso, no se le desmoraliza en el arranque, por supuesto que no, pero lo que estamos viendo ahorita, es una gente que, como te lo reitero, no entiende, se quiere curar en salud, y la verdad, caiga bien, caiga mal, tenga amigos o no, por respeto a los ciudadanos, y por mandar un mensaje importante a la sociedad, de que se tiene una necesidad de cambio, se tiene que ir, porque él viene de estos personajes del partido, que se hicieron presidentes del partido, que generaron un padrón chico, que seleccionaron a candidatos, en muchas ocasiones a sus amigos, que se autonombran en la primer lugar, de la preliminar del Senado, y que no dudo que quiera ser hasta coordinador, en verdad, estas cosas no pasan, pues por supuesto que esos partidos pierden, y muchas veces pierden por paliza, y por supuesto que en la campaña nos equivocamos, nos equivocamos muchas veces en el mensaje, posiblemente nos equivocamos en algunos spots, pero también le quiero decir, lo que acabo de escuchar, que es cierto, eso es lo que dice, es cierto, si contrató dos años antes a spots, espectaculares, nada más quién sabe en qué lugares, porque la verdad lo que te voy a decir, no voy a mentir, porque si tú en tus recorridos, que durante la campaña hiciste, de tu casa al trabajo, o alguna reunión a visitar a alguien, viste espectaculares de Xochitl, pues si viste uno o dos, eran muchos, veías de Claudia, del Partido Verde, del PT, de Morena, o sea, veías espectaculares, que estaban volcados, los partidos estaban volcados, a la campaña presidencial, no, o sea, cuando viste a Mario Delgado, salir en un spot, él salía en los spots, no, pero la verdad, o ponerse en las listas, o etcétera, tampoco lo hicieron, verdad, oye Max, porque para ser rápido, nosotros reconocemos, que también nos equivocamos, leímos mal a la gente, cometimos errores, por supuesto que sí los asumimos, y en las derrotas, y en los errores, lo que más nos deja, es saber aprender, si en las derrotas, no aprendemos, y culpamos a otros, y decimos que yo lo hice bien, pero todos fallaron, pues lo único que va a pasar, la única consecuencia, que vas a tener, es que vas a fallar, ojalá el recapacite, tenga una retrospección, de lo que pasó, y realmente tome conciencia, y le hagan una apertura al partido, y no lo acaben de indemnitar, y que les aparezca, hay un ejemplo claro ahí, no, este, este, por decir la gente, de la Ciudad de México, trabajó, llamó a Margarita Zavala, llamó a gente que se había ido, y tuvieron un buen resultado, no jaló en esta, pero si siguen haciendo esa apertura, y siguen haciendo, y siguen las cosas, yo te apuesto aquí, que eso va a jalar muy bien. Oye Max, déjame preguntarte sobre la CIRT, ahora mismo Xochitl Galvez nos dijo, que a ti te había comentado, el presidente de la CIRT, que les había dado, los datos del conteo rápido, la presidenta del INE Guadalupe Tadej, Max. Mira, aquí lo que sucedió es lo siguiente, yo conozco a José Antonio, a otro tipo, somos amigos, no, bien sabio, yo tengo muchos años de dedicarme a esto, efectivamente, a las 7, a las 7.5 minutos después, 7.10, o sea, recién, recién salida, terminada la contienda, dijéramos de manera oficial, la CIRT saca un comunicado felicitando a Claudia Sheinbaum por su triunfo, yo, esos momentos, son momentos muy álgidos, difíciles, donde también nosotros teníamos un descontrol. a las 7.4, Max, fue a las 7.4, gracias por recordarme exactamente la hora, porque me acordaba que era pasadita a las 7. No, son momentos muy complicados, nuestros números no nos podían dar un resultado preciso, porque habían tenido una no respuesta muy alta, del 25, 27%, entonces no se sabía, no teníamos todavía el inicio del conteo rápido del INE, y yo lo que hablo es para sí hacerle un reclamo, de decirle, ¿por qué estás felicitando a la doctora Claudia Sheinbaum, si no tenemos un resultado oficial? La cámara pone a las 7.4, felicitamos a todos los mexicanos que hicieron posible una votación tan copiosa en nuestro país, y le deseamos la mayor de las suertes al gobierno que encabezará a Claudia Sheinbaum. Es correcto. 7.4 de la tarde, tú llamas y dices, ¿por qué? Le digo, oye, ¿por qué haces esto si no tenemos un resultado oficial? Ni siquiera los partidos tenemos una encuesta de salida todavía con claridad, por el número que tenemos tan alto de rechazo, que seguramente le ha de estar pasando también al equipo de Morena. Oye, pero es que yo le digo, no, a ver, esto no está bien, no es profesional, tuvimos una discusión, y él me dijo, le dije, ¿de dónde sacas este dato? Y a mi hijo, Antonio, me dijo, lo saco de una información privilegiada. Le digo, a ver, no puede haber información privilegiada de ninguna empresa, de ninguna compañía que haya hecho, ni de nosotros, porque nosotros tenemos encuestas de salida que no pueden marcarte un dato exacto, ¿no? Y hay muchos errores. Pues yo la tengo de enfermedad, siempre privilegiada y viene de adentro. Eso fue lo que me respondió. Pero no te dijo que de parte del INE. Me dice privilegiada. La única gente que puede tener información privilegiada es el INE. Nadie más, ¿no? Y me dijo, viene, es privilegiada y viene de adentro del INE. Eso fue, esas fueron las palabras. Así te dijo, viene de adentro del INE. Exacto, es correcto. Bien. Y yo, y la verdad, pues es lo que repito. La verdad también, aquí te lo digo, la CIR, pues bueno, si le dieron esa información, pues sacó un comunicado y felicita. Sigo considerando que se precipitaron, ya incluso, en honor a la verdad, en la noche yo vuelvo a hablar con él como a la una de la mañana. Nos hablamos, le digo, y al final, pues bueno, sí quedó el resultado así, pero sigo pensando que fue muy premeditado. Está Dios, adiós, somos amigos, somos amigos, y así terminó. Y esa es prácticamente la historia sobre, sobre, sobre esta información. Porque dice Guadalupe Tadej que el sobre este que está cerrado con los resultados del conteo rápido, no los abrieron más que en presencia de un notario público, que todos lo tenían que hacer al mismo tiempo. Entonces, niega, niega esto que dices, Max. Pues seguramente niega Tadej esa parte, pero seguramente en línea al margen de que sí le entregan un sobre, un sobre cerrado, pero para que ese sobre cerrado llegue a manos de Tadej, pues ya pasó por muchas manos que contaron, que hicieron y que pasaron la evaluación, ya pasó por mucha gente del interior del INE. Y esa es la gente que tiene información privilegiada, que no tiene nadie más. Ahora, me llama mucho la atención, ¿no? Que el INE, o sea, teniendo información de un sobre cerrado y todo, también haya hecho un gran desaseo del conteo rápido y haberlo sacado hasta después. Pero bueno, son cosas que caen en esa parte en lo anecdótico, pero lo que sí es de fondo es de verdad que si no entienden que hay que cambiar, hay que hacer un mensaje distinto, y hay que volver a las bases, hay que volver a los municipios, hay que volver a hacer nuevos liderazgos, a construir un partido nuevo con la sociedad, se haga. La verdad, como en algunos estados se ha hecho, como lo hizo bien entendido, la de México no favoreció, y no favoreció porque no favoreció en todo el país, pero creo que incluyeron y fueron incluyentes, y yo espero que el nuevo presidente del partido sea incluyente, invite a todo el mundo, y se genere un nuevo partido totalmente abierto a la sociedad, y estas mareas rosas, y todo esto que tuvimos de estos grupos sociales, se integren, participen, se han tomado en cuenta, se han tomado en cuenta sus líderes, porque si se logra eso, vamos a tener buenos candidatos, y si se empieza a trabajar desde allá, lo vamos a tener. Y así sea, Max, muchas gracias por esta comunicación, cuídate, buenos días. Igualmente. Gracias Max Cortázar, ya terminó hoy temprano la conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, Daniel, buenos días de nuevo. Buenos días, ¿esto suena? Sí.